Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas. Voz Deportiva. Voz Deportiva. Voz Deportiva. Loz Deportiva. Voz Deportiva. Voz Deportiva. Y por si se perdió algún programa Nosotros ya yendo de lleno Con las noticias, con lo que fue el día de hoy En este encuentro que se llevó a cabo ahí en el monasterio celeste Cientos de hinchas, según consignan aquí en la nota de O'Higgins de Rancagua Puesta en su sitio web Cientos de hinchas celestes disfrutaron de práctica abierta Y aquí señalan por lo menos que en la primera parte del compromiso Los dirigidos por Pablo de Muner formaron con Ojo aquí porque había muchos consultando Con qué formó O'Higgins de Rancagua Ignacio González en el arco Fabián Urma Sábal, Brian Torrealba, Diego González y Antonio Díaz La retaguardia, Valentín Larralde Aquí ya podríamos decir sumando sus primeras presentaciones con O'Higgins Aunque de forma no oficial Diego Fernández y Matías Marín Y arriba el tridente Facundo Castro, Matías Donoso y Esteban Moreira En tanto la serie de proyección de O'Higgins formó con Ojo aquí, con los celestes del futuro Tomás Quesada, Jorge Contreras, José González Patricio Romero, Agustín Gannat Álvaro Arredondo, Matías Páez, Felipe Hogás Renato Araya, Matías Belmar y Nicolás Matamoros De aquí ya varios, al menos podemos decir que han sumado minutos en el primer equipo Algunos anotando un gol incluso Por el caso de Felipe Hogás, por ejemplo De Belmar que también está Que formó parte de este once inicial Y en este sentido gente Los primeros treinta minutos de juego Los celestes de Pablo de Muner se impusieron tres a uno Los tantos aquí fueron por parte De el tridente de arriba Matías Donoso, Facundo Castro y Esteban Moreira En tanto Matías Belmar Marcó el descuento Ya en la segunda etapa Se cambió la formación, se cambió la alineación Y ahora se comenzó con Luis Ureta en el arco Fabián Ormazábal, Brian Torrealba Moisés González y Ronald Guzmán En el medio campo hubo modificaciones solo en un nombre Camilo Moya por Diego Fernández En este caso se formó entonces con Valentín Larralde Camilo Moya y Matías Marín Y también arriba El tridente ofensivo esta vez Fue Matías Meneses, David Salazar Y Francisco Arancidia Y en el segundo tiempo La serie de proyección Formó con Mauricio Gómez Por Tomás Quesada en portería Joaquín Tapia por Renato Araya Y Esteban Calderón por Nicolás Matamoros Un Esteban Calderón que tuvimos la oportunidad También en su momento de entrevistarlo Estaba también disponible en nuestras redes sociales Y que fue uno de los hombres destacados En este cuadrangular que desarrolló Higgins en Brasil Y en esta media hora de juego Los dirigidos por Pablo de Muner Estiraron el marcador en dos oportunidades Francisco Arancidia y Matías Marín Convirtieron dejando el marcador 5 a 1 En favor del plantel profesional O sea, marcó el tridente Compuesto por Facundo Castro Por Matías Donoso y Esteban Moreira Y en el segundo tiempo Entonces ya se llevó a esta cifra De 5 a 1 Con anotaciones de Matías Marín Y Arancidia Eso fue el partido de hoy Abierto al público Abierto a la gente Al hincha celeste En el monasterio Ya calentando motoros Prácticamente O'Higgins se arrancaba En esta pretemporada Recordemos que Ya sumó su primer partido En este caso Contra la serie de proyección De Higgins Pero también Tendrá otros 3 amistosos Comenzando Por el conjunto de Ayrton Todos ellos entonces Que se van a disputar En el monasterio celeste Y no en el estadio del teniente Que habían ciertas dudas Por ahí en las redes sociales Que aún Quizá muchos No están al tanto Respecto a la situación Que está atravesando el recinto En este caso El teniente está En una fase de mantención Lo había confirmado El presidente del club Pablo Hoffman Acá en el programa Y mencionó que Claro Este estadio Va a entrar en mantención Desde el 2 de enero Hasta lo que podría ser Ya la La segunda fecha Del campeonato Con O'Higgins Ya de local Porque recordemos que Va a iniciar La campaña de visita Ante Magallanes Una solicitud propia Que incluso Había reconocido Acá el presidente Dado que Para la primera fecha Del campeonato Si O'Higgins Comenzaba de local Iba a tener problemas Al menos para Ver Donde iba a disputar Dicho partido Porque No iba a alcanzar Todavía hasta ese momento Terminar los trabajos Ahí en el estadio El teniente De Rancagua Y también otras noticias Gente que Finalmente Lo que se hablaba En un principio De un jurico unido Que iba a enfrentar Su partido de Copa Libertadores Te a cerro No se va a disputar Acá en el En el En el estadio El teniente A pesar de que Se había mencionado Incluso En un En un player En un post De la red social De Instagram De Curicunido Señalaban que iba a ser En Rancagua Hubo repercusiones Obviamente Así que Bueno Finalmente no se va a jugar En Rancagua Dicho recinto Y analizan otras opciones Tal es el caso De Concepción Eso es por lo menos Lo que se ha Dado en esta oportunidad Lo que se ha dado Últimamente En este O'Hins de Rancagua Y bueno En el caso también De el partido De Curicunido En Copa Libertadores Que no será En el teniente Otro De los hechos Destacados Que hemos repasado Durante la semana Es Respecto De la situación Del jugador Que viene De Atlético Tucumán Nicolás Taller Jugador de Metro 85 De 4 años Joven Que ya viene En reemplazo de Grillo Y bueno Como muchos Al menos Pueden tener Esa sensación De que el club Haya comenzado A negociar Desde antes De que se diera Todo este Todo este caso De Grillo Y ya tenía Contemplada Prácticamente Lo que podía ser Sus aliadas A pesar de aún No haber terminado Las negociaciones Con el jugador Se va a Grillo Y rápidamente Ya se da Toda esta noticia De que el jugador Nicolás Taller Proviniente Atlético Tucumán 24 años Estaría listo En el Gini Solo faltaría La firma La rúbrica Para que sea presentado Ya de manera Oficial Por las redes sociales De El Clip En estos momentos Estamos aquí ya Con El emperador Con El señor Julio Riquelme Julio César Riquelme ¿Qué tal Julio? ¿Cómo le va? ¿Cómo está el calor? Caliente Caluroso ¿Y usted cómo está? ¿Todo bien? No sé si se acuerda De la talla Que yo tiré ayer Del calor Del camello Ah sí Sí, todo bueno Anotable Anotada Sí, la anotó Está bien No sé si Le puse tarea ahí Porque se tenía que traer Una hora Ah, verdad Cierto Bueno, consideremos Que esa cuando ya Estemos en el Festival Del Mue La vamos a tirar Y voy a decir ahí Apunta para ella usted Al Festival Del Mue Exacto Pero primero hay que pasar Por el de la papa El de la cebolla El del tomate El del ajo picado Hay quebrar varias rutinas también Exacto Ya lo quiero ver Con su propia serie Netflix Julio Exactamente Netflix Estamos de gala Sí, estamos de gala Acá están los premios Bueno, pero me parece Que esto ya es El programa repetido De TNT Que es la entrega De premios De galardones A las distintas categorías Mira, mejor jugar Sub-21 Y sale Mar González El más jovencito De la liga Ah, pero Se entiende Que es para Quién va a entregar El premio Sí, sí, no Exactamente Oye, Julio Estábamos Estábamos Refiriéndonos A este tema De De este repaso Que podríamos hacer Dos hints de Rancagua Lo que generalmente Se hace, ¿no? Este balance De De lo bueno De lo malo De lo feo O de lo que más te gustó De estos hints Como también Lo que más te decepcionó Lo que te habría gustado Esperar Entonces Comencemos por partes Porque Estamos a fin de año Último programa del año, Julio Qué lindo Qué lindo En el último programa del año Y en tu último programa del año Sí Es verdad Es verdad No, pero está bien, Julio Está bien Igual me caíste bien Gusto conocerte Claro, comencemos por A ver, si yo te pregunto De toda esta campaña Madre que quizás Pudo haber significado Higgins De Rancagua En este 2022 ¿Con qué te quedas? ¿Cómo es lo bonito Que tú puedes recordar? Aunque te cueste quizás trabajo ¿No te cuesta trabajo? No, no, no Puede ser Ojo En cualquier ámbito No necesariamente Lo que es O'Higgins Equipo masculino Adulto Puede ser cualquier Cualquier ámbito Usted dice lo bonito Lo bonito Primero lo bonito Bonito es lo importante ¿No? Lo bonito Me gustó Por ejemplo Lo que vivieron Las chicas Fútbol femenino Este año Esta temporada Con lo que tiene que ver Con ir avanzando Con ir progresando Y también Lo que vivieron Los muchachos del futsal Que pese a que No es una rama Que deriva directamente De O'Higgins Debería Debería ser Apoyada Por O'Higgins Pero Me quedo con esas dos cositas Con lo que han vivido Los muchachos De fútbol femenino En términos deportivos De mantenerse En primera división Y los muchachos del futsal Muy bonito el logro De haber ascendido Y además de haberse Coronado campeón Perfecto A mí por parte Lo bonito Está bastante cerca Pega en el palo Sobre todo Con la rama femenina Que bueno Afortunadamente Hemos tenido la oportunidad De conversar Con alguna de las jugadoras Acá en el programa Pero también lo conseguió Así como plantel O sea para no tener Prácticamente nada Lograron un objetivo Tremendamente importante Y creo yo Que dejaron bien parado El club Lo otro bonito Es en Cuando Cuando No se me ocurre Nada más bonito Me quedé Me quedé Lo bonito Me quedé grande Parece Con tal lo bonito Quizás Que otra cosa Que esté Desconsiderando ahora Pero la verdad Pensar en algo bonito De O'Higgins En esta campaña Poco Claro poco A ver No sé Lo bonito En el caso De la delantera Está apareciendo Un Moreira Que es como La esperanza de gol La esperanza de ataque Y creo yo Que de los últimos Canteranos Que han jugado En O'Higgins Adelante Moreira es el que más Proyección tiene Que siento yo Pero Pero Más allá de eso ¿Y Castillo? ¿No le encuentra Mucha proyección? Sí Sí Pero me refiero A lo que fue Este año No había un Castillo Tan protagonista Como lo esperaba En ese caso Y si pienso En algo más Lo bonito No sé Puede ser Quizás Alguno que otro Resultado No sé El triunfo Contra Serena El partido Contra Católica Que se ganó Acá 2 a 1 Pero nos quedamos En eso Porque al final No se logró Lo más importante En ese caso Así que No sé Hasta ahí No más Podría decir Yo Espero que no ¿Puedo sacar Un bonus track Con respecto A lo bonito? A lo bonito El golazo El golazo De Gastón Lodico El golazo O sea Y sabes que Un placer Visual Ver ese Ese balón Como se mete En el ángulo Así Donde los insectos Hacen el amor Como bien Como escuché En un relato Por ahí Que no hay Del nombre Muy bien Yo no lo diría Por si acaso Cada quien con su estilo Pero Sí O sea En verdad Increíble Ese tanto Es como Fue como uno Que despertó tanta esperanza Porque En el contexto En el que estaba Ese partido Que había que esperar Incluso A que se dieran Otros resultados Y la mala suerte O sea Que todos los resultados Que no se tenían que dar Se dieron Claro Y o quién quedó fuera Pero A ver Se dieron otros resultados Que se tenían Que se pudieron dar Que no había problema Pero el Fundamental Y lo increíble Fue Bueno no sé si tan increíble Pero Vaya desgracia El partido de la U Con Cobresal Que se jugó Ya en el Claro Donde la U Lo iba ganando 2-0 Fácil No sé si 2-0 3-0 Me parece que 3-1 3-1 3-1 Lo iba ganando Y Y finalmente Lo termina perdiendo 4-3 Sí Increíble Y con eso Ojins Chabela Chaleco Chacabuco Chayam Ahora vamos con A ver Lo bonito Lo malo Lo malo Esto es Ojins ¿Qué te pareció? Lo malo A ver Aquí creo que Puede haber más material Ojo la gente también Puede estar opinando Y con nosotros Para que nos pueda escribir En las redes sociales Ahora sí Lo malo A ver Chuta ¿Por dónde partimos? Lo malo Partir por la no renovación De Fausto Grillo Yo creo que por ahí va la Me acabaste Marco Por ahí va la cosa Sí Sí Yo creo Es que Hoy en día es una incertidumbre Con respecto a la llegada De 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 Entonces O Taller Sí, sí No, sí Estamos de acuerdo Sí Yo sé que Yo sé que va a llegar Y eso Es inminente Es el punto En el rendimiento Ahora Qué jugador Qué Taller Vamos a ver Ese es el punto Hoy Como terminó jugando Fausto Grillo Era una carta importante Incluso para cualquier Club del fútbol profesional Chileno Para Colocó La U Católica Cabe parado Cabe parado Pero bueno Que le vaya muy bien A Fausto Que le Muy agradecido Por lo que exhibió Por la lucha Por la entrega Así que no Que le vaya muy bien A Fausto Me Como parte mala Me gustaría Haberlo Haber Haber Extendido El contrato Oye Y es cierto Eso que se iba a cobre sal En Fausto Grillo Porque yo la verdad No No tengo Nada de reportes O sea Hasta el momento Será humo No hemos tenido Información Respecto de aquello Si se mantiene Yo lo veía Además a Fausto Grillo La próxima temporada Fuera de Europa O sea Fuera de Europa En Europa Fuera de Europa Está fuera de Europa Claro Pero no sé Me parece que Para allá Más apunta Ahora Si Cobresal Le estaba ofreciendo Todo lo que yo quería En el sentido De las razones De las por qué Se fueron aquí Y las puede Encontrar en Cobresal Principalmente Lo que un periodista Deportivo Pero También hay que recordar La estabilidad Que quería tener Fausto En cuanto a familia No estar Moviéndose de país En país cada año Entonces No sé Pueden haber varios Pictos ahí Si Puedo agregar Un bonus track Si Lo interrumpí De nuevo Julio A lo malo El mal partido Que jugó Higgins Frente a Curicó Que perdió O el 5-0 5-0 Si Me parece que se fue Primer partido también De Varguitas De Varguitas Justamente Fue el primer partido En el exterior Claro Como visitando Higgins Por voz deportiva Y lamentablemente No le tocó El mejor partido Para debutar Lo sacamos Lo dejamos al margen Un par de partidos más Por seguridad Por cábala Para que no se repiten Un 5-0 Pero Todo el saludo Ahí a José Antonio Vargas También Yo comparto Con usted En eso Julio De lo feo Que este 5-0 No pero estamos En lo malo ¿No? O sea Claro Lo malo Lo malo Lo malo Este 5-0 Aunque ese Ya Ray en lo feo Ray en lo feo Ese 5-0 Lo malo en este caso Bueno Estos Higgins Que nuevamente Se volvió a comer Un papelón En el campeonato Sin clasificar O torneos internacionales Y la Copa Chile Copa Chile Que nuevamente Se mantiene con deuda Que Se había obtenido Solo incluso Un triunfo De 3 Se había perdido Con el subcolista Me parece De la primera vez Que era Fernández Pial Entonces Claro Ese era un momento Bien complicado De Higgins Donde no se jugó Prácticamente a nada Si No sé Yo creo que es más fácil Mencionar Los peores partidos De Higgins Que los buenos En este caso Pero Pero eso más que todo Me quedo con esos 2 Con esos 2 O Higgins Fuera de Copas Internacionales Y que No se hizo nada Con el tema De la Copa Chile Es un equipo Con cero ambición Si es verdad Y Lo feo ahora Vamos por lo feo Ya Esto para mi Es lo feo Lo horrible Lo asqueroso Nombrar a un jugador No se puede malinterpretar Lo horrible Lo asqueroso Lo feo Lo No sé No sé Que calificativo Tiene Pero Hablo de lo Acontecido Tras el partido Frente a Unión Española En condición de visitante Estadio Santa Laura Donde unos Hinchas de O'Higgins Vienen de vuelta Y lamentablemente Uno de ellos No llega a casa De vuelta Termina Siendo asesinado Por un hincha De Colo Colo Eso para mi Lo más feo Ojalá que no se vuelva A repetir Nunca más Desconozco si hay Antecedentes al respecto Desconozco si hay datos Pero hasta el momento No hemos sabido De forma oficial Si hay responsables Si hay procesados Si hay personas Que han sido detenidas Si hay sospechosos No hay absolutamente Nada hasta ahora Y eso también Parece muy Pero muy feo Horrible Así es que Aquí todo el mundo Debiese hacerse parte De Bueno Más allá de De apoyar a las familias Yo creo que Debe existir Un apoyo Judicial Creo yo Por parte de la Para que se haga justicia Esto Hay que ponerle Un freno Un cote Y si nosotros Todos nos quedamos En silencio Poco colaboramos Con que no se vuelva A repetir Perfecto Bueno Agregándome eso También quisiera mencionar En el En el plano deportivo Propiamente tal Lo que fue Este Esta situación Que atravesó La rama Ferenina de Higgins O sea Podría yo mencionar La partida de la Titi Pero más que todo Por lo Por lo que salió Al descubierto Con toda esta A situación Que estaba atravesando El fútbol femenino O sea Muy feo El tema de las canchas La poca preocupación Que hay Chacar a jugadores O sea En verdad no Me parece que fue Una de las cosas Más feas Que puede ver En este O'Higgins 20-22 Que también a la espera Porque ellos también Son representantes De O'Higgins Que de cara Al próximo año Se logre Más que todo Una mejor persona Una mejor cara Pero también Un mayor apoyo A la rama femenina Y lo otro feo Pero déjame Déjame argumentar Al respecto Y hacer más Más extenso Esa parte de feo Porque Lo que lo hace Aún más feo Y lo que lo hace Peor aún Es que A principio de temporada O a mitad O a mitad de año Se anuncia Esta alianza Este vínculo Con la municipalidad De Graneros Como Como gran alianza Como de una Claro Con el cuento Así como de que Va a inspirar A otras niñas Que también Claro Que esto no Esto va a ser Un aporte De Graneros Para O'Higgins O'Higgins Para Graneros Que va a haber Desarrollo De la comuna En términos Deportivos Y No pasó nada No pasó nada Al contrario Fue una vergüenza Realmente una vergüenza Incluso Factor importante Ha sido La partida De una De una Jugadora Importantísima Si no la más importante Del Del equipo Entonces Pésimo Y lo otro Julio Bueno Este año Para O'Higgins En líneas generales Fue feo Porque En cuanto a lo que se A las predicciones Que uno puede hacer A partir de las acciones Que se están tomando ¿A qué voy? A este proyecto deportivo Que generalmente Es lo que más se comenta Y que Si se menciona tantas veces Porque igual Algo anda mal O sea Cuando el equipo No te ha conseguido nada En más de 5 años 6 años Entonces Ahí es donde Están los problemas Para entender Un proyecto deportivo Y esto va a seguir Siendo lo feo En caso de que O'Higgins No logre En sí dar vuelta Esta página O que cambie En este caso De mentalidad De orientación Sé que quizás Puede parecer muy arriesgado Tratar de aportar Algo más De que Pueden haber pérdidas En este caso Pero O sea La ambición Que tiene el equipo Prácticamente Más que todo el equipo Es la institución Claro La poca ambición Que tiene todo esto Julio Si Si Ese es el tema Yo sé Yo entiendo Que hay un tema Económico Que hay un tema Financiero Que afecta A O'Higgins A la institución En sí Que el mantenimiento O la mantención Del monasterio Es bastante Caro Es elevado Pero se pueden Recortar Creo yo O sea Sin 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 Estar ahí En En la contabilidad Del club Pero uno mira De lejos Y uno dice Bueno Un gerente deportivo Dos gerentes deportivos Dos personas Que están a cargo De algo Que No ha tenido Mucho fruto Entonces Chuta Recortemos ese sueldo ¿No? Y mes a mes Vamos juntando Esa luquita Y podemos ir Mejorando la infraestructura Para las chicas Podemos ir Complementando Enseñando de inversión Claro Podemos ir complementando La ropa Para los muchachos Del futsal Claro Y así Otros Otros sueldos Que yo creo Que están de más O sea Uno lo mira Desde lejos ¿No? No sé cuántas personas Están trabajando En el departamento De comunicaciones Quizás a lo mejor Uno de ellos Podría absorber El trabajo de otro ¿Usted quiere decir Poda masiva? Julio Bueno La despidación Siempre Siempre sea Bueno Y con el Con el Con el respeto Que me merece El trabajo ¿No? Pero ese es el foco El foco principal Por la cual se alega O'Hins Errancagua Que no invierte En ciertas situaciones Bueno Que no tenemos plata No tenemos recursos Bueno Optimicemos recursos Pues si los recursos Están A optimizarlo Y lamentablemente Bueno Hay que Hay que recortar Así es Julio Diecinueve Con treinta y cinco minutos Nosotros Antes De irnos A nuestra primera pausa Queremos Escuchar Un saludo De nuestro cliente Santo Tomás Que nos mandó Obviamente Suspectivos Saludos Por las festividades De fin de año Y con éxito Recibir todo este Veinte Veintitrés Así que Vamos a escuchar Para nuestros amigos De cien Un año más Bien Queremos saludar A todas las personas Que están escuchando En este momento Voz Deportiva Y agradecerle Por la oportunidad Que nos han dado Durante el año Veinte y veintidós De llevar De llegar con nuestro mensaje A los distintos hogares Y también La oportunidad Que nos dan Para continuar Apoyándolo Durante el año Dos mil veintitrés Estar en permanente Contacto Saludar a don Luis Basso Y a todo su equipo Que hacen una labor Extraordinaria Apoyando A distintas instituciones Cierto En la región Y Santo Tomás Es una de ellas Así que Que tengan un lindo año Y esperemos Seguir trabajando Durante el año dos mil veintitrés Voz Deportiva Verdad Pasión Y Fútbol Voz Deportiva Verdad Pasión Y Fútbol Tú escuchas Voz Deportiva Para nuestros amigos De siempre Un año más Hola muchachos ¿Cómo están? Un gusto saludarlos En este Excelente programa Voz Deportiva De larga trayectoria Y escuchado Ampliamente En nuestra ciudad Bueno Y a través de ustedes Saludarles En esta fiesta De fin de año A todos mis colaboradores De la rectificadora De motores De Jaime Gallegos Ubicada en López 170A Población Centenario A Julito A Washington A Matías A Kevin Pablito Y a todas Sus familias Y desearles Un lindo Y exitoso Año 2023 Espero sigamos Trabajando juntos Para brindar A nuestros clientes Una atención De calidad Característica De nuestra empresa Asimismo Desde nuestro local De repuestos Automotrices Comercial Victoria Ubicado en Illanes 303 Local B Atendido por mi esposa Ana Victoria Y mi cuñada Angélica María Saludan a sus Distinguidos clientes Deseándoles Un gran año 2023 Pleno de éxito Y felicidad Junto a sus seres Queridos Y a nuestra querida Ciudad de Rancagua Familias Y amigos Desearles Un feliz año 2023 Con lo mejor Que la vida Les puede brindar Amor Buena salud Y prosperidad Reciban un gran abrazo Y los mejores deseos De la familia Gallegos Espinosa Voz deportiva Verdad Pasión y fútbol Un año más Que más da Tanto se han ido Toda 10 y nueve con cuarenta y un minutos Último programa De este año En voz deportiva Qué lindo el cariño De nuestros Amigos Auspiciadores Sí Ahí acabamos de escuchar A Santo Tomás Y Jaime Galleros Así que También Mandarles Unos afectuosos Saludos a ellos A todos Nuestros auditores En este En estas vísperas De año nuevo Julio ¿Cuál es el panorama? De Julio Enrique El me del emperador Cena en casa Cena en casa Sí En familia Y el otro día Los vamos Pura bengala No puro humo Puro humo No en casita Acostarse tempranito Porque el otro día Nos vamos a ir a alguna piscina Alguna piscina ¿Cuál es una piscina Que usted pueda recomendar Acá Bueno de ahí voy a buscar El cheque por la factura Pero le voy a decir El Bambi Me gustaba El Bambi Sí El Bambi Está bonito el Bambi Iría A mí me gustaba No recuerdo Como se llamaba Canelo puede ser Canelo Sí Me gustaba Muy tranquila Muy tranquila Sí El tema es arrancarse Un poquito la gente Porque el otro día La gente igual va ¿Va a la piscina? Sí No se ve qué tan arrancarte De la piscina Claro no Que por eso Mientras más lejos Mejor Usted debería tener una piscina ¿Sí? La casa Sí No No porque después No me gusta limpiarla Yo tenía una Pelopincho Esta que se armaban ¿Cuál? En la Esta que se armaban En la En el pasaje Ah Un grifo No quería decirlo Dígalo Admítalo Claro Y Así que En casita nomás Una cena Acostarse entre las 12 Y después otro día A ir a la piscina No Para dejarse la gente Hay que bailotear un rato Cenar En familia Y luego Sin pegarse el chubo Sí Ya dejé esas Dejé esas malas costumbres Muchas funes encima No hacen bien Oye ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Todo bien? No Yo todo bien Sí Ahí tenemos algo planificado Con la familia Con unos amigos Así que Vamos a recibir este 2023 Con todo Julio Aprendiendo Con el hombre de las pesas Este 2022 En efecto Va a estar él presente Muy bien Y las familias Así que Muy bonito todo Julio Voy a ayudar Voy a ayudar Todo fit en esa familia Eso hace lo que se puede Claro ¿Quién tiene ahí? Compite en quién tiene más fuerza Para estampar la champanga La rompemos la botella Justamente Justamente ¿Qué te parece Si escuchamos más saludos Julio Que tenemos el día de hoy Presentes Antes de que se nos vaya A pasar por ahí Con la adrenalina Del programa Señor Vamos a escuchar Estos saludos Para nuestros amigos De siempre Un año más Hola amigos De Voz Deportiva Les llaman Marcia Valenzuela De Maderas Castro Para saludar A todos nuestros clientes Que nos prefieren Deseando un cúmulo De felicidades Que este año Pronto a iniciarse Sea de Dicha y prosperidad Nuestra empresa Maderas Castro Está orgullosa De contar Con su preferencia Y por ello Extiende su compromiso Para brindarles Confianza Y por supuesto Calidad Por mucho tiempo más Gracias por acompañarnos A lo largo de este año Nos motivan A ser cada día mejores Son los sinceros deseos De Maderas Castro De Manuel Montt 1462 Felicidades Y aprovecho La oportunidad De saludar Saludarlos a ustedes Que es el programa Más antiguo De la región Felicidades muchachos Voz deportiva Verdad Pasión Y fútbol Un año más Que más da Tanto se han ido Son 15 Son 20 Para nuestros amigos de siempre Un año más Hola amigos de la voz deportiva Les habla Luis Espina Del grupo de empresas EXA Ubicadas en la ciudad de Arrancagua Y en la comuna del Olivar Para saludarles a todos ustedes Nuestros clientes Nuestro grupo deportivo Que nos prefiere Deseando un mundo de felicidades Que este año Quizá vecina Les brinde mucha felicidad Crecimiento Salud Y un gran anillo De cariño para todos Así que Unos sinceros deseos De grupos de empresas EXA Un abrazo grande Que estén muy bien Voz deportiva Verdad Pasión Y fútbol Son 15 Son 20 Son 30 Todos arriba Busquísima Luque aquí están 19 con 47 minutos Estamos de vuelta acá ya Con el último bloque de voz Deportiva De este 20-22 Me gusta decir eso Yulius No, no pude evitar Mover la patita Con esas cumbias Están atentando aquí El DJ Estamos que dejamos Programa de la hora Para bailar mejor Haciendo la previa Desde ella Desde ella Con padre Ya tenemos aquí Su bajativo Que lindo El mensaje De nuestros Pizadores De Maderas Castro También Ahí le puso pino Para EXA 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 Maderas Castro Y EXA Entonces Que nos envían Sus afectuosos Saludos Acá ya De cara A fin de año Este 20-22 Me gustaría hacer Un breve repaso Muy breve De lo que Van a hacer La región 2015 En los próximos Campeonatos De fútbol chileno Porque hay dos Clubes nuevos Que van a representar A la región En la última categoría En este caso De Tercera B Fútbol chileno Claro La tercera B Que vendría siendo Como la quinta División Bueno Estos nuevos Clubes Son Academia Machalí Y Deportivo Pumán Son los clubes Aceptados Para jugar En la tercera División B Algo que ya Lo comunicó La ANFA La Asociación Nacional De Fútbol Amateur Y entonces En la quinta Categoría O tercera B De fútbol chileno Estará Por la región De Higgins Deporte Rancagua Academia Machalí Y Deportivo Pumán Perfecto Solo los tres clubes Decir que Rancagua Sur Ya está Fuera Por los Incidentes Claro No pero Rancagua Sur Está en la edición Que viene Si Si En la tercera Ya pero Van a participar De hecho Presentaron Camiseta Chimbarongo Va a estar En la tercera División A Porque ascendió De la tercera División B A la A Entonces va a estar En la tercera División A Chimbarongo Colchagua De San Fernando Y Rancagua Sur Bien Tres y tres Entonces en En cada división En esta última Chimbarongo Colchagua Y Rancagua Sur Ya en la segunda División Profesional Estamos hablando De fútbol Profesional Ya no Amateur Estará Deporte Rengo Quien también Ascendió De la tercera A A la segunda Deporte Rengo Y General Velásquez De San Vicente De Tahuatagua Que bueno Buenísimo Entonces haciendo El repaso En la segunda División Profesional Deporte Rengo Y General Velásquez En la primera B Bueno Deporte de Santa Cruz Y en la primera División O'Higgins De Rancagua Esos serán Los clubes En este caso Que estén representando La región Y no sé A mí por lo menos Personalmente Me llama mucho Conocer otros clubes Que también Estén ahí Representando a la región Y en las divisiones Más Inferiores O sea Por mí Me gustaría Ver a dos equipos De la misma ciudad En este caso Bueno En el panorama actual Sentarse No sé A una especie De derbi Sería Sería lindo Sería bonito Te imaginas Y con el tiempo Se ve un clásico De Manchester Un clásico De Rancagua De Vanquilines El Rancagua City Justamente El Rancagua Sur O'Higgins También por ahí está El de Bosta Rancagua Que son estos clubes O más que todo Quizás está con Machali Si es que le va bien Sería con Wender Ederton Justamente O Serena Coquimbo Un Serena Coquimbo Machali Machali O'Higgins Una cosa así ¿Viste? ¿Por qué no? Pero falta Pero eso es como A criterio personal Así que quizás A muchos Les pueden como dar la idea Porque no sé He visto mucho Inche Incluso Menospreciando A otros clubes De la región Por eso Lo hecho de De que Pretenden que O'Higgins Sea el único De la región Representando Pudo haber sido En su momento La posibilidad Con el Braden Y el América Pero bueno Decidieron unirse Prácticamente Por obligación Pero qué bueno Qué buena La larga Que se tomó Esa buena decisión Porque Sigue habiendo Hinchas de América En Rancagua Hay un selecto Grupo ahí Que mantiene Cuadro Mandarines Del Club América Así que Qué lindo Sí Al fin y al cabo Es parte Es la sangre De O'Higgins En este caso Su ADN Muy bien Bueno me gustaría ver Cómo avanza Deporte Rengo En esta segunda división Muy bien Sí fue dramática Ese partido Contra Deporte Colina Ahí en La tercera división Así que Así que bien por Renguito Te imaginas ahí Haciendo de primera vez Ya sería un sueño Ya ver a Deporte Rengo Enfrentándose No sé A Cobreloa Por ahí Ah claro A clubes más históricos Claro Sería bonito bonito E incluso también Muchas veces se han dado Estos temas de 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 que O'Higgins Manda préstamos A sus jugadores Así que Ojo Tenemos Un contacto Acá Con un nuevo accionista De O'Higgins Con dueño de Yulos Patricio Samuel Arraud Quien Tenemos El placer De escuchar su voz En este Este último programa Del año Así que sin más preámbulos Lo dejo con ustedes Al señor Patricio Samuel Arraud ¿Cómo le va Patito? ¿Cómo está en su cumpleaños Número veintitanto? ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Un gusto de saludarte Que es un honor El poder estar hablando Con el único Periodista deportivo Más importante De la Radio Telefonía Regional Así que Es un agrado para mí En un día tan importante Como este De mi cumpleaños Salvar Estar en contacto Con este periodista Maravilloso Que tiene un futuro Estendor Muchas gracias Me parece que está contigo Nico también ¿Perdón? ¿A quién se refiere? ¿Perdón? ¿Julio? Sí Sí Por acá estamos Patito Un abrazo enorme En su cumpleaños Que lo pase muy bien Que lo disfrute Y mire Nació justo En En vísperas De Año Nuevo Venía cargado De buenas noticias Ese año Muy bien O bien terminando El año Con broche de oro Claro A lo grande Claro que sí Porque justo nace Lo más importante Del planeta Que soy yo Y termina Obviamente Esta fase De año En el año 1964 Y comienza Posteriormente Al día siguiente La nueva Ahora La nueva era Y el futuro Estendor Que tenemos hoy día Como mundo O sea Yo creo que está El marrano Al mundo Obviamente El horario Tenemos aquí Miren ¿Cuáles son sus deseos? Si es que lo puede Expresar públicamente De verdad ¿Sí? ¿Sus deseos? ¿Pero de verdad Quiere que lo diga Públicamente Nico? Sí No tengo miedo Dígalo nada Estamos en horario En horario al menor Protección al menor No podemos No Ahora Si me autoriza ahí El director del programa Sí, está autorizado Perfecto Mi mayor deseo Sigamos siendo El mejor Y el más grande Programa deportivo Lo que tiene que ver Con la parte profesional Por supuesto Lo que tiene que ver Con lo familiar Seguir manteniendo La gran y hermosa Familia que tengo Mi hija Mi esposa Tengo Personas muy cercanas Que quiero Y amo mucho Obviamente Que siempre me están Acompañando Y por supuesto El crecimiento Del próximo año Con los proyectos De futuro Que tenemos Con cuanto al emprendimiento Así que Hay alto material Alto material Digamos Que viene el próximo año Que vamos a estar dándole a conocer Ustedes bien lo saben Obviamente Tenemos ya publicidad Con Chulos Restaurante Es un restaurante Espectacular Es un emprendimiento nuevo Es un emprendimiento nuevo Es lo mejor En gastronomía moderna En todos los sentidos Obviamente Para la región de Chile Vamos a ir a degustar Vamos a ir a degustar Para Yulos Para ver la calidad De comida Que no está auspiciando Sí Así como ustedes Sienten la calidad Realmente Claro Es la misma calidad Y el amor Y el profesionalismo Que se le pone obviamente A este nuevo servicio Gastronómico Más importante De la región de Chile Mire que bonito ¿Dónde está usted ahora Patito? ¿En qué lugar físicamente? Bueno Lamentablemente Para ustedes Muchachos Yo tuve La invitación De mi esposa Y una sobrina Con su familia De traerme a Guanaquero A celebrar la fiesta De fin de año Y conjuntamente Con mi cumpleaños Así que yo estoy En este minuto En la terraza De la casa De mi esposa Con mucha frescura Obviamente Esperando claramente Poder ya empezar A celebrar El cumpleaños Del más grande De toda la historia De la humanidad Como es Patricio Raúl Literalmente Usted dice ¿No? Literalmente Por supuesto Muchas gracias Patricio Samuel Arrauz Por este contacto Nosotros agradecidos Este placer Enorme Que tenemos De escuchar sus palabras En este nuevo Cumpleaños De cuántas primaveras No lo sabemos Solo sabemos Que es de sabiduría pura De estrés Habilidad Talento Para mí ha sido Un orgasmo El día de hoy Estar conversando Con ustedes muchachos Que estén muy 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 bien De verdad Que ha sido un placer Enorme Ustedes lo saben Como los quiero Como los amo Y esperemos Que sigamos siendo Obviamente Lo que somos Un gran Un gran Equipo humano Y profesional En la radio bonita En conjuntamente Con Bob Deportier Y la familia Basso Que son los dueños Y propietarios Y gerentes generales De esta Gran gran Empresa de comunicación Perfecto La radio bonita Puro bonita Nomás A su manera En algunos casos Así que Muchas gracias Soy yo Pero no importa Soy el más simpático No, no Usted es el más bonito De la radiofonía nacional Patito Eso se lo doy por seguro Gracias Nico Siempre te he querido Y te he amado mucho Tú lo sabes En secreto Aquí nos juzgamos En este programa Nos juzgamos Te mando Mine, mine De besos A ti A Julio A Hans Y a toda la familia De la De voz deportiva De la radio bonita Que estén Muy bien Todo el equipo Espectacular Camila Llevo José Manuel José Pedro Vargas Me refiero A todo el equipo El equipo completo De voz deportiva Que ha sido realmente Extraordinario Unos compañeros Maravillosos Me siento muy cómodo Y espero Siguir por muchos Y muchos años más Que me puedan soportar Por supuesto Se sabe que yo soy un odioso Complicado Polémico Pero siempre sincero Y transparente Y que es lo mejor Eso A veces muy sincero Creo yo Muchas gracias Don Patricio Por este espacio Muchas, muchísimas gracias Y también un saludo Por favor Un breve saludo Unas breves palabras A nuestros auditores Que también lo están escuchando Por supuesto Yo tengo algunos Seguramente Le soy simpático a muchos Me odian varios Y seguramente Están En un consenso Creo que Mi forma Y fondo De poder hacer las críticas Y comentarios Deportivos Obviamente me llevan a eso Hay gente que movía Hay gente que no Pero lo más importante Es ser soltero Y hasta el día de hoy No me he equivocado Y eso es lo más importante Hacer los comentarios Con objetividad Porque cuando uno anda Con objetividad Por la vida Y con la verdad Siempre la verdad Se va adelante muchachos Así que Un gran, un gran saludo Gracias por el llamado Que estén muy bien Que tengan muchas, muchas felicidades Al equipo de Voz Partida A la gerencia general A la gerencia de la radio Y a todos los auditores Y especialmente a los chichas De los que han sufrido Mucho, mucho, mucho Con esto Mi dirigente Que tiene el club deportivo El día de hoy Perfecto Muchas gracias Patricio Ahí entonces Toda la gente Tuvo el placer Auditivo De escuchar De escuchar a nuestro querido Patricio Samuel Larrago En su celebración De cumpleaños Que por respeto No diremos la edad No porque no lo sepamos Pero lo cierto Es que está disfrutándolo Mucho ahí en Guanaqueros Veintitantos Dijo usted, ¿no? Por ahí Sí, por ahí Me estaría arriesgando Puede ser menos También, ojo Recibimos saludos De nuestra madrina Isabel Gutiérrez Saludos a todos Mis queridos amigos De Voz Deportiva Un lindo inicio Del año 2023 Cómo no va a ser bonito Si tenemos A nuestra madrina Más junta Más unida Que siempre Así que muchas gracias Isabel Sí, y que Y que el año que viene El 2023 Pueda festejar Muchos triunfos celestes Y ojalá Con alguna sorpresa De marca mayor Como una clasificación A algún torneo internacional Y ojalá Te imaginas Un título nuevo Para Higgins de Rancagua Que sería maravilloso Así que bendiciones Para Isabel Que lo pase muy bien Este año Ella se ganó Una camiseta Sí El año pasado Sí, vino Vino a rebajar O sea, vino Con un poco de atraso La camiseta ¿Sí? Sí, que se le había ganado El año pasado Ah, ya Ya se le iban a pasar El otro año Perfecto Bueno, y aquí no nos vemos Hasta el otro año, Julio Así es Va a pasar un tiempo largo Estuve todo el día Pensando en eso Pensando en eso Sí Anótela No, se le salió más fome La de ayer tuvo bueno Muchas gracias Qué lindo terminar el año así Sí Gracias a todos nuestros auditores Nos reencontramos ya El 2023 Con todo El próximo martes 2 de enero Les despide aquí Nicolás Vélez Y que tengan todos ustedes Una muy buena jornada Chau, chau Un año más Que se va Un año más Cuánto se han ido Un año más Qué más da Cuánto se han ido Ya Un año más Que se va Un año más Que tú has vivido Cuánto se han ido 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 Un año más Qué más da Cuánto se han ido Voz deportiva Verdad, pasión y fútbol Tú escuchas Voz deportiva